¡Hola! Bienvenidos a Agenda Desafíos en 100 Días. El programa es en el Chile que vamos revisando tanto las reformas estructurales como las 50 primeras medidas comprometidas para los 100 primeros días de gobierno de Michelle Bachelet. Y hoy con un tema de esos que es estructural. El tema de debate hoy es la reforma al sistema electoral. Un tema que se viene discutiendo desde hace un cuarto de siglo en Chile y que hoy aparentemente está muy cerca de llegarse a un cambio del sistema binominal. Como siempre los invitamos a participar con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Gato100DíasCNN. Ahí pueden opinar, sus comentarios van a estar apareciendo en pantalla. Y vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Saludamos primero a Andrés Tagle, experto electoral. Bienvenido Andrés. Y además artífice de las reformas políticas del gobierno anterior. Artífice en la ingeniería también electoral y legislativa. Fernando Atria, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Chile. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno, de la Universidad de Desarrollo, columnista de Más. Bienvenido. Y Pepe Aude, diputado del PP de I, experto electoral. También gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a poner en contexto justamente esta reforma comprometida por el gobierno de Michelle Bachelet. Una reforma además que ha causado cierta polémica. Pero antes es importante saber, de esos compromisos no estaba, no estaba definitivamente. Este no estaba dentro de los compromisos hechos por la presidenta Michelle Bachelet para estos 100 primeros días. Pero hay otros que sí estaban y se han ido cumpliendo. 50 medidas de ellas, cuando estamos en casi la mitad del tiempo transcurrido, mañana se cumplen 50 días de gobierno, tenemos 14 de las 50 medidas ya cumplidas, un 28% de las medidas comprometidas para los primeros 100 días. Las dos últimas que se cumplieron esta semana son la restitución de la pensión básica solidaria para todos los adultos mayores y la firma del decreto que crea la Comisión Asesora sobre el sistema de pensiones, algo que de hecho ocurrió hoy en la mañana. Bueno y ahora sí vamos a revisar una nota que pone en contexto la discusión de la reforma al sistema binominal. Una reforma anunciada por el gobierno ante la sorpresa, incluso de parlamentarios del pacto Nueva Mayoría y una medida que no estaba, como les decía, dentro de las 50 primeras comprometidas para los primeros 100 días. Vemos la nota. Sistema electoral binominal. Sistema binominal. Lograr cambiar el binominal. Sistema binominal. Para modificar el binominal. El sistema binominal. Si se elimina el binominal. Para cambiar el binominal. El binominal es malo. Binominal. El binominal. El binominal. Digámoslo con todas sus letras. El sistema binominal es un sistema que debe la vida a la dictadura y que se perpetúa a partir de la exclusión. Fue una invención magistral de aquellos que dominaban durante la dictadura. De alguna manera se buscó el empate político, excluir o desmejorar las formas de representación. Fue un factor decisivo la conformación de dos grandes bloques políticos que le dieron relativa estabilidad política a nuestro país. Y como todo sistema se puede revisar, pero yo creo que ha sido una contribución. Y a mí me gustaría que si se va algún día a avanzar en cambio se hace un sistema mayoritario. Porque eso es muy propio de un país que necesita estabilidad. En 1989 hizo su debut el polémico sistema electoral binominal. Elecciones parlamentarias que produjeron su caso más emblemático. En la circunscripción de Santiago Poniente el de Andrés Aldívar sacó el 31,2% de los votos. Ricardo Lagos el 30,6% y el líder gremialista Jaime Guzmán el 17,1%. La dupla Saldívar-Lagos no logró el doblaje y el fundador de la UDI, pese a sacar 175.000 votos menos que el segundo, se convirtió en senador de la República. Es una espina clavada en el centro de nuestra democracia. Para el gobierno una espina que quiere sacar a toda costa y de esa forma instalar un sistema proporcional corregido. Más allá de los cuestionamientos al aumento de parlamentarios, su costo y redistritaje, la reforma modificará el mapa electoral del país. Que dejemos nuestras posiciones personales y que miremos un poco el país. ¿Qué buscamos? Más y mejor representatividad. ¿Qué buscamos? Asimilarnos más a la sociedad real. En el fondo la UDI se quiere dar espacio a los grupos más de izquierda para incorporarlo dentro de su molino. Pero pensando en el país, cero. Pero es que eso parte de la realidad de lo que tenemos hoy en día. Yo creo que esto sincera el debate. ¿Cómo es posible que partidos, por ejemplo, como el Partido Comunista, haya estado fuera más de 20 años? El dibujo que nosotros estamos acostumbrados a mirar del panorama político chileno de dos grandes coaliciones bien definidas, se tienta a ir difuminando. Una difuminación que para algunos resta estabilidad y no va de la mano con el régimen presidencialista chileno. Aunque para otros genera la inclusión de sectores que han quedado fuera de la institucionalidad. Y eso Chile lo vivió antes del 73. Trae mayor inestabilidad política y da una cosa que es muy perjudicial para la democracia. Que dos o tres parlamentarios de un partido chico pueden ejercer una suerte de chantaje sobre las grandes mayorías en el Congreso. Es una dificultad atendiendo a que en Chile tenemos un sistema presidencialista que requiere, por definición, de mayorías claras en el Congreso y de la conformación de claros bloques para ejecutar los programas de gobierno. No, nosotros tenemos un profundo sistema presidencialista y no lo vamos a delitar porque, seamos claros, aquí todas las principales facultades las tiene la presidencia. Me parece que los guardianes de alguna manera de ese modelo son los que más asustados están con la posibilidad de generar un cambio que abra las puertas de alguna manera a nuestra democracia, que yo creo que es lo más relevante. Una reforma que además traerá cuotas para mujeres, eliminará la subrepresentación de algunos votantes y que generará más incertidumbre en el resultado de rebajar el umbral para conseguir un escaño. Nuevas coordenadas que requieren 72 votos en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. Es decir, un acuerdo entre oposición y gobierno. Los mismos que fueron escogidos por el sistema electoral que se planea reemplazar. Rolf Pascholt, CNN Chile. Bueno, nota de Rolf Pascholt que nos da contexto para comenzar entonces esta discusión. Sí, partir con una ronda rápida. ¿Cuál es el sistema electoral ideal para Chile? Andrés. Mira, yo creo que hay que corregir el binominal en términos de juntar los distritos, un poco lo que tienen muchas de las propuestas que hemos visto del presidente Piñera, la del acuerdo de CRN y esta. Pero lo que no creo que se justifique es incrementar, al menos fuertemente con la sexta propuesta, el número parlamentario. Creo que hay que aumentarlo en una forma muy moderada, la propuesta de la CRN tenía 14, y con el objeto de mejorar un defecto de igualdad del voto. O sea, no es necesario aumentar los parlamentarios para hacer distritos que elijan 6, por ejemplo, incluso 8 o otro número. Pero sí es necesario para mejorar la igualdad del voto, porque obviamente nuestro sistema tiene una desigualdad del voto que perjudica principalmente a la región metropolitana y en mucho menor medida a la quinta y a la octava. Y hay que mejorar el incremento, tiene que tener ese objeto. Pero este incremento de 35 de votado es desmesurado, digamos, para arreglar el problema, y en mi opinión no se justifica. Fernando, ¿cuál es el sistema ideal para Chile? Lo que pasa es que yo creo que no hay ningún sistema que sea en abstracto o ideal. Los sistemas electorales son distintos mecanismos, distintas formas de interpretar lo que ocurre en una elección. Y eso es lo que da el panorama variado que uno puede ver en el mundo. Uno puede entender que en una elección se manifiesta una decisión del pueblo por un programa, un partido, etc. Y claro, si lo que uno quiere es dar máxima expresión a esa decisión, entonces lo que interesa sería un sistema mayoritario. El primero, el que saca uno, se lo lleva a uno, uno más. Y si lo que uno entiende que se manifiesta en la elección es la diversidad política, entonces lo que uno necesita es un sistema proporcional. Lo curioso, no lo curioso, lo que hace que el sistema binominal sea un sistema, una espina, una bomba de tiempo, lo llamó Ignacio Boca, es que toma lo peor de todos los sistemas posibles. De un sistema mayoritario, toma lo malo, que es que no representa minorías. Y de un sistema proporcional, toma lo malo, que es que no devuelve un congreso, o una asamblea, o un parlamento con un mandato claro. Y entonces tenemos un sistema, por razones, como se explicaba en la nota, por razones que tienen que ver con su origen, que está diseñado para tomar lo peor de todos los sistemas existentes. Eugenio, ¿es el peor de todos los sistemas al binominal? No. ¿O toma lo peor de todos los sistemas? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, yo creo que tú no puedes decir un sistema ideal en ese sentido, porque no hay un sistema óptimo. Primero, porque cómo nacen los sistemas electorales. A mí me gustan los sistemas mayoritarios, pero más allá de eso, y déjame explicarte una cosa aquí, o plantearte una cosa, no explicarte, que es que los sistemas son mejores o peores de acuerdo a los objetivos que se buscan. Yo estoy completamente de acuerdo con Fernando. Ahora, hay ciertos sistemas que generan ciertos incentivos, a generar grandes mayorías, a tener mayorías bien claras, bien definidas, etc., etc., como los sistemas mayoritarios. Y otros que ponen el énfasis en la representación. Yo creo que hay que buscar un poco también la historia de los países, y en ese sentido, ver otros modelos, y también la experiencia chilena, y los sistemas proporcionales, en general, en el caso chileno, no han funcionado del todo bien. Pepe Aos, en términos teóricos, para el Chile de hoy. Mira, primero, el sistema ideal es el generado por la democracia, no por la dictadura. Es decir, generado en la discusión de mayorías y minorías, y no por un grupo encerrado entre cuatro paredes. Y segundo, un sistema que se corresponda con la cultura política de Chile. Fíjate tú, que el binominal buscó, a través del sistema, crear dos partidos. ¿Y sabes cuántos partidos o movimientos están representados hoy día en el Congreso? Catorce. Es decir, el binominal no sirvió para cambiar la cultura política, porque Chile es un sistema y una sociedad pluripartidista, y eso tiene que dejar que se exprese el sistema electoral. Y por eso, a mi juicio, el sistema electoral tiene que ser un sistema competitivo, y que dé a cada uno lo que cada uno consigue en materia de adhesión ciudadana. Ok. Andrés, se plantean aquí como una primera ronda, más o menos, las posiciones que claramente están enfrentadas y los proyectos que podrían cambiar la situación. Hoy, el sistema que tenemos actualmente, ¿es cierto que beneficia fundamentalmente a la derecha y también a la nueva mayoría? Mira, eso es calculable, porque la proporcionalidad es un término matemático que es medible. Yo siempre he medido esto. En siete elecciones, las listas grandes, llámese coalición, o sea, alianza o nueva mayoría o concertación, históricamente han tenido distintos nombres, pero las listas grandes han tenido más escaños que votos, en torno a un 9, 5% promedio, promedio, varía por la elección. Y ese mayor cantidad de escaños que sus votos se ha reflejado en el Parlamento, o sea, se ha repartido muy parejo, 4-7, 4-8 en favor de la concertación y 4-7 en favor de la alianza. Muy empatado, cuánto mejor. Una elección es favorable a uno y al otro, y en general también a eso hay empate. Aquí siempre se ha dicho que con esto se empata, eso es falso. Por ejemplo, la realidad de la última elección es que la nueva mayoría tocó el 47,7%, o sea, menos de la mitad. Y obtuvo con el sistema binominal 67 diputados, o sea, más que la mitad y que son un 56%. O sea, creció mucha más representación. Obtuvo una mayoría en el Parlamento sin haberla tenido en la zurda. Eso, pongámoslo así. Y eso ha sucedido muchas veces en beneficio de la mayoría, no de la mayoría. Entonces, la proporcionalidad del binominal calculada es muy buena. Y todas estas propuestas, que yo lo he estudiado, lo publicó el Mercurio el fin de semana, todas estas propuestas, se puede calcular la proporcionalidad y llegamos a lo mismo. Variamos de 9,1 a 9,5. Y la forma es como se reparte. O sea, no hay mayor proporcionalidad con estas propuestas. Fernando, o sea, no complica la formación de mayorías, que era lo que usted decía como una de las cosas negativas del sistema. La opinión de la Administración es la contraria, que no necesariamente complica que un partido, una coalición, pueda obtener una mayoría de los 50 más 1. No, la cosa es bastante obvia. Por supuesto que, si uno pregunta, ¿beneficia a la nueva mayoría, o a la concertación en su momento, y a la derecha, el sistema binominal? Y la respuesta obvia es, sí, los beneficia a los dos. ¿Con costo, con cargo a quién? También todo es evidente. Con cargo a los grupos más pequeños, que los deja completamente excluidos. Ahora, el punto es que cuando uno tiene un sistema electoral, como de esos sistemas electorales que son comunes en el mundo, un sistema, por ejemplo, mayoritario, que tiene el mismo problema con las minorías. Pero la razón por la cual un sistema mayoritario es tan duro con las minorías, es porque se entiende que lo importante de la elección es que el gobierno que sale de esa elección, el parlamento que sale, tenga un mandato claro, capaz de realizar un proyecto político. Ahora, el sistema binominal, precisamente, está pensado para que eso no sea el caso. O sea, cuando uno se pregunta por qué el sistema binominal es tan duro con la minoría, no es para que haya un mandato claro, porque es un sistema que, aunque por supuesto no se produce matemáticamente, tiende a empatar, es un sistema que tiende a empatar. Entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace con la finalidad de favorecer a la derecha, y favorecerla no en el sentido de que les dé un porcentaje mayor a la derecha sobre sus votos de Nescaño que a la concertación o a la nueva mayoría, sino en el sentido de garantizarle lo que desde el principio de la transición era fundamental, garantizarle los votos necesarios para impedir la reforma de la legislación orgánica. Esa es la cuestión, es garantizar tres séptimos más uno, y eso lo ha cumplido hasta esta elección, por supuesto, que fue especial. Eugenio, ¿ha sido finalmente ese el objetivo binominal? ¿Finalmente terminar bloqueando los cambios que quiere hacer un gobierno? No, yo creo que Fernando no dijo algo, o sea, que me gustaría que hubiera sido un poco más claro. Una cosa es distinguir los quórums, pues Fernando, y eso tú lo sabes, lo hemos conversado muchas veces, y otra cosa es el sistema electoral. Tú podrías no tener quórums y obviamente hoy día no estaríamos discutiendo y Pepe no tendría que estar haciendo carambolas y sumando distritos por un lado para otro. Dicho eso, yo te diría que hay dos términos que quería dejar pasar a propósito de Pepe. Decir que es un sistema más competitivo. Eso no es verdad. O sea, la competitividad es lo mismo que la incumbencia, o sea, esto que se reelijan, que este sistema va a garantizar, como lo ha dicho el ministro del Interior, que por lo tanto la gente ahora va a poder realmente levantarse y elegir, y ir a votar, porque no van a ser siempre los mismos. Eso es un problema de todos los sistemas electorales. O sea, en la próxima elección vamos a ver a Pepe y a los mismos incumbentes yendo a reelegir si probablemente van a ganar. ¿Y por qué? Porque es normal que la gente reelija a los candidatos que ve con mayores posibilidades. Antes que leemos la palabra a Pepe, ¿tenés un punto sobre eso? Un punto sobre eso, porque hay que mirar cuál es la competencia que el sistema binominal fomenta. Porque es una observación que es prácticamente un lugar común hoy día, que bajo el sistema binominal, el real adversario de un candidato no está en la lista del frente, en circunstancias normales, ¿no? Sino es el compañero de lista. Y en esos términos puede haber competencia. Pero no te sé lo que eso significa. Significa que en el momento de discusión política más importante, pública, ¿no?, de la campaña parlamentaria, la campaña se despolitiza. Porque si mi adversario principal, si yo soy de la Nueva Nacional y mi adversario principal es de la UDI, mis diferencias no son las diferencias políticas importantes del momento. Mis diferencias políticas importantes del momento están con la lista del frente. No, es que espérate, que no están así, porque hay evidencia, hay evidencia... No, no es así. No, 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 no. Entonces terminamos discutiendo sobre cuestiones de fábula. No, 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 no. Pero te voy a decir una cosa. Toda la literatura te muestra que cuando las elecciones son concurrentes, es decir, cuando tú eliges presidente y diputado, no es lo mismo cuando eliges diputado o presidente, si no, acuérdate del 99 y compara el 93 y compáralas con la última elección 2009 o 2003. Eso es un factor. Lo que hace la presidencial es que te empuja a competir, porque no te basta con sacar un tercio, es el primer asunto. Así que, por lo tanto, la competencia... Ahora, pero aún así, cuando fuera... No, 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 porque si tú quieres la presidencial no te basta con eso. Es muy evidente, Eugenio. Ahora, segundo... No, porque cuando lo miras solo... Un sistema donde da lo mismo, sacar 35 que sacar 55 por ciento de los... ¿Y en tu caso fue eso? Te digo. No, pero en tu caso, hablemos casos concretos. Sacar 35 o 55 por ciento... La única diferencia es la devolución fiscal. No, no, no. No, no, no. Por supuesto, desde el punto de vista concreto. Pero déjame, déjame explicarte y tú me respondes. Déjame explicarte y tú me respondes. Ya, pero considera... Hoy día hay dos alternativas... Pero considera que no podía hablar. Haga su punto, pero no podía hablar. Tú hablas en el Congreso. Pero no podía. Ya, empezamos. Pepe Aude primero, el mando a Eugenio Guzmán. Vamos a tocar la campanilla. Pepe Aude tiene la palabra, ya. Mira, pero considera la concurrencia. Por si también, señora Presidenta o señor Presidente... Hoy día, en un distrito o en una circunscripción, tú tienes dos alternativas. O empatas o borras a la minoría. La diferencia entre empatar y borrar a la minoría puede ser de casi 30 puntos. Tú puedes sacar 33% de los votos y eliges uno. Tú puedes sacar 60% de los votos y sigues eligiendo uno. Pero, en el sistema proporcional, cuando eliges 3, 4, 5, 6 o 7, basta una diferencia de 5 puntos entre la primera fuerza y la segunda y va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Calcúlalo con 6, por favor. La diferencia... Hay apenas 4 distritos de 3. La gran mayoría de los distritos entre 5 y 8. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias fundamentales en el sistema proporcional respecto al binominal. Primero, siempre va a haber alguien que gane. En el sistema binominal, es excepcional que haya una fuerza que gane a otra fuerza. Segundo, la barrera de ingreso a la tercera fuerza, obviamente, se rebaja considerablemente. Y ninguna fuerza política con 20% de los votos, como ocurre hoy día, va a quedar fuera en un territorio. Pero no confundas a la gente. No confundas a la gente. Yo también quiero opinar de eso. Con tu proyecto, el Partido Comunista no sale... Si va solo, no sale en ninguna parte. Porque necesita un 11% a lo menos para poder salir a elegir. El Partido Comunista nunca ha sacado 11%. Segundo, como a ti te gustan los cálculos... Yadis Marín sacó 26%. No, no, no. Morales sacó 27%. Risco sacó 28%. El distrito es determinado. Cuando alguien saca 10% nacional... Obviamente no hay un promedio nacional en todos los distritos, pero Eugenio... Entonces, en primera... No, pero si tú estabas hablando de los primeros... Y a propósito, te gustan a ti los números. ¿Qué pasa cuando tú tienes 3? Tú, con 51%, sacas el 66%. ¿Y por qué? Porque evidentemente teniendo un voto más, que es el proyecto que tú propones, puedes lograr precisamente... ¿Es hecho para vivir? Bueno, pero sí... Para que la mayoría... Pero yo creo que la democracia... Son premios, el que gana un voto más, gana... No, porque estamos discutiendo la proporcionalidad. Porque si él dice que con el 30% tú sacas el 50%, ahora con el 51% sacas el 66%. O sea, te subsidias a la mayoría. Aquí es muy sencillo. Mira, la propuesta en concreto, en el mejor de los casos, porque no todos los distritos necesitan un umbral de 11% para sacar un candidato. Que en los distritos de 8, que no son todos, porque hay de 3, de 4, 5, 6, 7, 8. Las demás es que el umbral es mucho más alto, pero yo me voy a quedar con 11, que es el mejor de los casos. Entonces, la historia electoral de Chile dice que la mejor votación del Partido Comunista fue el 97% y fue el 7, 50%. ¿Como promedio nacional? Como promedio nacional. Y después repitió un 7, 40% en pacto con los humanistas, lo que se llamó Juntos Podemos. Y las demás listas que hablamos aquí, esta proliferación, en el mejor de los casos han tenido 5,5%, que es más o menos lo que he tenido en alguna oportunidad el PRI y el PRO. Entonces, ese umbral no les es suficiente. Ahora, ustedes me dicen, sí, pero esto es promedio nacional. Sí, pero los candidatos que de repente salen en el sistema de nominal nativo, que son caudillos en regiones que corresponden a una ciudad, o etc., van a tener en general ahora un territorio el triple de grandes y el triple de lectores. Y la ventaja de antes se les puede acabar. Una Camila Vallejo, ¿crees que no podría sacar el 11% de votación? Por liderazgos personales, sí. Pero cuidado que muchos de estos liderazgos, te pongo el ejemplo del caso de Rica, o Lemus en Illapel, o Velázquez en Coquimbo, los perjudicaría, porque el territorio ahora es el triple y el liderazgo local que tiene ya no le sirve. Ahora, déjame terminar con un punto. Mira, el mensaje presidencial de esta propuesta dice que el sistema le pone abellido, le dice que es moderado o atenuado. ¿Qué significa moderado? Que queremos más proporcionalidad, pero no mucha. ¿Y qué significa no mucha? En el fondo, mire, no queremos proliferación de partidos, no queremos que haya, digamos, que las listas chicas estén sacando parlamentarios y no queremos que sean árbitros en el Parlamento. Estas cosas las dijo la Bachelet en un mensaje presidencial del periodo anterior, por lo demás. Entonces, eso es, cuando se dice moderado, mire, queremos más proporcionalidad, pero no mucho para las listas chicas. No, no, hay dos posturas respecto... Bueno, yo lo comparto, por supuesto, porque eso afecta a la gobernabilidad del país. Bueno, entonces hablan positivo de eso. Pero, Fernando, hay dos posturas respecto de lo que se busca sobre el Partido Comunista con esta reforma. Algunos dicen que es un traje hecho a la medida porque por fuera no podría sacar el 11%, lo escuchamos de Andrés y de Eugenio. Y hay otros que sostienen que al contrario es una forma de, por lo mismo, tratar de conservar lo capturado dentro del Pacto Nueva Mayoría. Mira, finalmente, el factor PC, ¿qué tanto pesó en esta reforma? Bueno, no sé en términos de qué fue lo que movió a quienes redactaron la reforma en consideración al Partido Comunista, pero yo creo que el problema no es el Partido Comunista, el problema es cuál, por qué se está pagando, por qué el sistema binominal paga el precio de excluir a los grupos más pequeños. Porque si tuviéramos un sistema como el británico, The First Past The Post, el que saca un voto más se lo lleva todo. Ahí hay una respuesta a por qué se está pagando el precio de excluir a los grupos más pequeños. Por una consideración razonablemente democrática, porque nos interesa que en el Parlamento el gobierno tenga cómo llevar adelante el programa. Pero en Chile, la pregunta, ¿por qué se está pagando el precio? Y la respuesta es para garantizarle representación a la derecha. Y entonces aquí, si me permiten volver a una cosa que dijo Eugenio antes, de esto de que uno tiene que tener claro qué es lo que quiere y cómo incentivar ciertas conductas. Y aquí hay una línea que es más bien tenua, pero que uno no puede ignorar, entre un sistema que busca uno u otro finalidad, y para eso hace, modera, limita, etc., y un sistema en que lo que se pretende es manipular el resultado de la elección. O sea, distorsionarlo. De modo tal que se produzca un Parlamento más o menos colgado, más o menos empatado, cuando la realidad política es que no hay empate, es que no hay esa relación. La relación es esa tendencia que tiene el binominal hacia el empate, que se manifiesta con mayor o menor intensidad en cada elección, evidentemente, pero esa tendencia es una tendencia hecha para forzar una situación parlamentaria que no corresponde a la situación política real. Y el precio de eso, bueno, es lo que hemos estado observando en 25 años bajo el binominal, progresiva de legitimación de la representación política. Hablemos del proyecto concretamente que está proponiendo el gobierno. Por ejemplo, y quiero darle la palabra en primer lugar a Pepe, hay ocho regiones en la cual el distrito para elegir senadores es el mismo que el distrito por el cual se eligen diputados. ¿Qué lógica tiene eso? Que finalmente elijamos, los mismos ciudadanos elijan senador y los mismos ciudadanos elijan diputado. ¿No sería mejor tener una sola Cámara? ¿Es lo que propone el gobierno? Bueno, esa sería una reforma mayor, y yo, entre paréntesis, soy partidario de una Cámara única. Pero estamos reformando el sistema electoral, mañana vamos a discutir una nueva constitución, yo en ese marco obviamente preferiría una sola Cámara. ¿Sería mejor una sola Cámara? Sí, esta historia de dos Cámaras que cumplen la misma función, francamente es bien excepcional en el mundo. Tú sabes que ingrese por el Senado o por la Cámara y que las dos oficienes... ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguien cree que se debe mantener Senado y Cámara de Diputados? Yo creo que se debería mantener las dos, por lo menos, quizás revisar las funciones, digamos. Pero la mantención de las dos es nuestra tradición, y yo creo que es buena la existencia de otra Cámara que revisa. ¿Qué rol el Senado podría cumplir? Mira, a mí me ha tocado estar haciendo leyes específicamente electorales y las revisiones que hace la segunda Cámara siempre son positivas, siempre cambia casos y las mejora, o revisa cosas, descubre problemas nuevos, etc. Es buena la revisión. Aún así de repente tenemos leyes que no salen tan bien, pues entonces mejor arreglar, mejor tener dos instancias. Bueno, tú me preguntabas si era... Sí, es razonable. Bueno, hoy día ocurre en varias regiones de Chile, donde incluso tú eliges en el mismo territorio dos senadores y dos diputados. Es obvio que cada región tiene que tener su representación en el Senado, y ahí importa mucho también una cierta representación del territorio, pero es indispensable también que todas las regiones tengan representación en la Cámara de Diputados. El punto es que si tú quieres inclusión, es decir, bajar las barreras de acceso. Segundo, si quieres mayor competitividad, si quieres que en todos los territorios, todos tengan todas las opciones a elegir, y todos tengan derecho a estar representados por personas que los identifiquen. No como hoy día que a ti... Hay uno de un partido, de un bloque, y hay otro del otro bloque en el 90% de los casos. O a veces, derechamente, uno de los bloques queda completamente desaparecido del mapa. Eso no va a ocurrir en este sistema. Siempre la minoría va a existir en todo territorio, y la tendencia va a ser que la mayoría, como les gustan en los mayoritarios, siempre tenga mayor representación que la minoría. Y eso ocurre cuando elige cinco, seis... Por supuesto, que perreza, ¿cómo no va a ser verdad? Es cuestión de que hagan los ejercicios. Porque tú estás diciendo para que... Es que, mira, si en el fondo, ¿dónde se sitúa toda esta discusión? Es que si seremos algunas cosas. O sea, tenga un poquito más de prudencia, un poquito más de temperancia. Cuando tú dices, todos van a tener las mismas oportunidades. Bueno, si tú dices, si tú crees, que si yo tengo distritos más grandes, con umbrales más bajos, para que haya mayor cantidad, mayor representación, yo tendría que tener un sistema en que todos los distritos son de igual tamaño, o un sistema de lista única nacional. Si no, no estoy cumpliendo con eso. Full stop, o sea, punto nomás. O sea, porque cómo va... Como en un distrito donde hay tres... Como en Uruguay, donde se elige en todo el país cien senadores. Bueno... Y la situación de distrito, hay obviamente una... Pero cuando tú tienes... Existe el gris, entre el blanco y el negro. Sí, no, hay el gris, el negro, el gris más negro, etc. Pero cuando tú tienes tres y en ocho ocho, aquí lo estás limitando y acá estás ampliando. Entonces, ¿cómo puedes decir que en todos los distritos antes... Ah, con el tamaño electoral y con lo que planteaba Andrés. De la enorme desigualdad... Pero ahí hay un punto... Aquí hay un punto muy simpático. Aquí se pueden hacer, sin aumentar los 120, exactamente lo mismo. Unir los distritos de una región... Y el gobierno tuvo la opción de hacerlo durante cuatro años. Y se presentó una propuesta. El gobierno presentó una propuesta que tenía distritos de dos a seis. Y eran proporcionales y no aumentaban el número de diputados. Se planteó un punto, Pepe Aut. ¿Por qué es necesario aumentar el número de parlamentarios según la visión de ustedes? ¿Por qué no se puede hacer la visión destable de mantener los parlamentarios? Como le decías recién, si tú quieres reducir la desigualdad del voto, tienes dos caminos. O le quitas representación a los territorios actuales, o que están sobre representados, o le agregas a los que están subrepresentados. Nosotros elegimos este camino, porque sabemos que no le podemos decir a la región de Magallanes, mire, mañana, desde mañana, usted va a tener senadores comunes, junto con Chirobeya y Aysén, como era antes en la democracia anterior. Ok, una pregunta. Eso es simplemente. Ese es un punto el que plantea Pepe Aut. Pero, ¿es eso igual a decir, como escuchamos al ministro del Interior, que esta reforma le va a dar más poder a las regiones? ¿No hay también entre eso y lo que dice Pepe Aut? Un salto que se pegaron, no sé cómo, porque... Bueno, de los 12 adicionales, Mónica, de los 12 adicionales, 9 son de regiones, y de los 35 diputados adicionales, 20 son de regiones. Ya, pero el porcentaje de la región metropolitana va a tener la palabra del voto. ¿Y qué ahora? Está subrepresentada, va a seguir estando subrepresentada. Entiendo la lógica de lo que planteas, de por qué se hace, pero mi pregunta fue otra. Una cosa es eso, y otra cosa es venir a decir que esta reforma, a venderla como que da más poder a las regiones. ¿Da más poder a las regiones? ¿O eso es un salto...? Mónica, ya tienen las regiones mucho poder. O sea, hoy día la gran parte de la representación, tanto en Cámara ni hablar en el Senado, es regional. O sea, verdaderamente está subrepresentada. Y aquí entramos al tema de la igualdad del voto. Que el mensaje presidencial dice que es su principio rector. Ya, especialmente pretende reducir la desigualdad. Pero igual la asignación de los 35, solo 15 a la región metropolitana, la reduce muy poco. De hecho, yo también. Eso se calcula, eso se puede calcular, y la reducía mucho mejor la propuesta de la ADC con Renovación Nacional, que solo la hacía con 14. O sea, con 14 hacía una mejor reducción de la desigualdad del voto. Pero si seremos entonces que lo que se está haciendo, y que es algo que sería bueno sincero, es que se le está entregando mayor poder relativo al Congreso a la región metropolitana, comparado con lo que tiene ahora, y menor a las regiones comparado con lo que tiene ahora. Que es algo que no se dice así, francamente, con toda su letra. Pero mantenemos que el voto de la región metropolitana vale cuatro veces menos que el que vale de la ANC. Y eso es un principio que está en la Constitución. El voto igualitario es un principio constitucional del derecho a gusto. El distinto, en el discurso público, venía a decir que esta reforma... O sea, el distinto venía a decir en el discurso público que era más fuera de las regiones. ...de lo que dice Mónica, en el sentido de que no hay que sobrevender este proyecto, porque este proyecto obviamente se ha tenido que discutir. Y a propósito de lo que se señalaba recientemente, tú sabes que si tú redistritas sin cambiar comunas, que es lo que me hubiera gustado a mí, que no hubiéramos hecho una reforma a fondo, como se hizo el año 93 en el proyecto del presidente Edwin, que al final no pasó la sala, bueno, quedó ahí. Nosotros, con la misma lógica que se usó acá, podemos tener menos diputados, menos diputados 129 o en torno a eso, e incluso sin que Santiago aumente su poder relativo a las regiones. O sea, se puede hacerlo. Y con muchos menos diputados, con 20 menos diputados en este caso. Sí, yo creo que el problema es que partir desde el punto desde el cual partimos, que es el binominal, hace que distorsiona todo el resto de la discusión. De hecho, por ejemplo, yo efectivamente creo que esta es una reforma que a mi juicio se queda corta. O sea, en el Senado, 7 de las 15 circunstancias senatoriales son binominales en la reforma. Y el proyecto supone que la representación que provee el sistema binominal es una representación distorsionada. Entonces, a esas 7 circuncripciones se le está diciendo, no es problema público que la representación de ustedes esté distorsionada. Pero nosotros nos arreglamos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque son dos senadores. Yo ahí, yo encuentro que si uno va a tener circuncripciones con dos senadores, tendría que aplicar la regla norteamericana. Nunca van a la misma reelección los senadores por la misma circuncripción. Que vaya esta vez un senador de la primera región y la próxima vez otro. Entonces, serán las elecciones unilominales. Pero yo creo, por eso yo creo, que decir hoy día que por qué este proyecto no llega a todo lo lejos que debería llegar. Que por supuesto que no llega. Porque parte desde el binominal. Y decir entonces, esperemos al gran proyecto, a la gran reforma, yo creo que es una solución que a mi juicio es insensata. Sobre todo cuando lo dicen que nunca han querido reformar el sistema. Y entonces, por lo urgente que es reformar el binominal. Lo que yo creo que va a pasar, si salimos de esta especie de embrujo del binominal. Que el binominal se presenta cuando es un sistema inaceptable. Se presenta como si fuera una opción más entre la playa de disponible en el mundo. Que no es. Como se presenta así. Y entonces uno parte pensando que, bueno, no hay nada demasiado grave en el binominal. Pero es inconveniente así que reformemos. Pero cuando lo cambiemos y cuando empecemos a funcionar con un sistema no binominal. Yo creo que vamos a mirar atrás y vamos a decir. ¿Cómo pudimos estar 25 años con un sistema como el binominal? Y entonces va a ser el momento para hacer la reforma que va a eliminar todos los restos del binominal. Ahora, ¿se puede hacer una reforma tan profunda como esta y que sean los mismos parlamentarios que se ven afectados los que tengan que tomar las decisiones? ¿No tiene lógica? ¿Se puede hacer realmente llegar a un sistema que sea el más conveniente para Chile si son los mismos incumbentes los que tienen que decir sobre su turismo? Por eso son los 35. Porque en el fondo la carga que le estás dando a los incumbentes es que se les va a duplicar o a triplicar el tamaño de su territorio. La ciudad, la sede, después va a mostrar lo que afecta a los costos de eso. Y los electores a los que tienen que llegar. Entonces, lo que va a cambio, y por eso que este incremento se reparte para todos lados, es darle a todos una mayor probabilidad de salir con un cupo más. Y ahí es donde, mira, se llegan a cometer arbitrariedades ya bastante, digamos, inaceptables. O sea, la tercera región, se hace un distrito que se le dan cinco y tiene 221.000 electores. Y en cambio la primera región tiene más, tiene 222.000 y queda con tres. Y hay otras cuatro distritos más que son la sexta sur, la séptima sur, la novena norte y la décima norte, que tienen cuatro con bastante más electores que la tercera región que tiene cinco y eso es absurdo. O sea, ahí obviamente entra el dedo y las situaciones particulares donde damos estos nuevos cupos. Y va aumentando la cuota. Cada partido pide más, aumenta la cuota, la cuota, la cuota. Estamos pendientes de discusión. Al regreso a la pausa, seguimos conversando sobre la reforma al sistema binominal. Continuamos en Agenda Desafíos 100 días hablando de la reforma del cambio del final al binominal. Ya derribamos invitados un mito que es que esta reforma no le da mayor poder a las regiones, aunque haya sido presentada así. Que lo que consigue es mayor igualdad en el voto, por lo tanto que la metropolitana deje de estar tan subrepresentada en el voto. Pero hay un segundo tema que se ha vendido como parte del proyecto y que tampoco parece ser real. No va a tener un costo adicional esta reforma. ¿Puede garantizarse a la población que eso va a ser así cuando se basa solo en un informe financiero, pero no hay nada en la ley que impida que crezca? ¿Es necesario además venderlo así? Si hay manera de hecho, todo es más grande. Lo hizo el ministro de Arcega en Telefonio. Depende del Parlamento. El Parlamento puede tomar la decisión de que no cueste ni un peso más. Tiene varias vías para hacerlo. O no cueste más. Por supuesto. Pero tiene varias vías para hacerlo. Una de ellas es cambiar la constitución, el mismo quórum que tiene la ley electoral, donde se modifique, que en lugar de tener la dieta sea equivalente a la del ministro, sea cuatro quintos la del ministro, podría perfectamente también congelarse la aplicación del reajuste del sector público a los parlamentarios, y de pasada a todos los altos salarios de la administración pública, creo yo. Es decir, podría prorratearse al revés de cómo se hizo. Tú sabes que cuando había 48 senadores, los 10 adicionales, la UDI no tuvo problema en esa época, de que tuvieran dieta y de que tuvieran hasta la asignación de sedes. Sedes, por supuesto, que no arrendaban, pero recibían la asignación. Cuando terminaron los designados, y eso lo sabemos todos nosotros, se distribuyó el ingreso que ellos representaban entre los senadores. Bastaría hacer reversa para que por lo menos el adicional del Senado fuera completamente resuelto sin agregar recursos. Ahora, ¿es algo que se debe decir o que se debe prometer que no se va a gastar más? ¿No será bueno decir, sí, a lo mejor es necesario gastar más plata en tener un congreso más representativo, Fernando? Bueno, yo supongo que eso es una manera de responder al argumento, al último argumento que le va quedando a la UDI, que es un argumento un poco ridículo, encuentro yo, de que no puede ser, hay algo sacrosanto en el número 120, ¿no? Y que entonces tener una mejor representación no vale un peso más. Y entonces no se pueden aumentar los diputados, porque una cosa fundamental que no se aumenten los diputados es que la Cámara sea 30 diputados más pequeñas de lo que era en 1973, lo cual yo creo que es absurdo. Pero supongo yo que el cálculo fue, digamos, matar de entrada ese argumento por la vía de decir, bueno, tendrá que el Parlamento acomodarse con lo que tiene. Pero me gustaría decir algo respecto al punto sobre los intereses privados, ¿no? Esto de los parlamentarios, cómo van a hacer ellos. Y yo diría, claro, ese es un problema. Por eso yo creo que uno debería pensar sistemas de redistritaje automático, con una fórmula, cargo del sistema electoral, etc. El proyecto algo dice que a cada 12 años, pero yo creo que deja demasiado abiertas las cosas. Yo creo que debería ser un mandato claro que se produjeran automáticamente. Y por último, respecto de eso, la otra cosa es que yo creo que esa es la razón por la cual es crucial que estos proyectos no lleguen como resultado de acuerdos políticos previos al Parlamento. Es decir, que no lleguen negociados de antemano. Que la discusión, y que si Andrés Tagle tiene razón, que no tengo idea si la tiene, pero si tiene razón de que hubo algo raro en algún distrito, entonces que su afirmación de esto es inaceptable, bueno, se haga en público. Porque la mejor, que por supuesto no es completamente eficaz, pero la mejor protección frente a los intereses privados es que la discusión sea enteramente pública. Vamos a dejar pendiente eso de que tiene una fórmula en que se recalculan los distritos, pero antes para cerrar el tema de las platas y de los costos, Andrés, ¿se puede prometer algo que no se puede cumplir? Es decir, no va a tener costo adicional. El proyecto a la larga promete que no altera la ley de presupuesto vigente. Ya, pero después de que se apruebe la ley de presupuesto, se puede cambiar. Mira, el problema es que no solo está las remuneraciones o el costo de los 35 adicionales. En mi opinión, hay una fuerte presión de costo al resto, que no creo que la van a solayar de ninguna forma. Y es porque tú le duplicas o le triplicas el territorio, y una buena parte de su costo son sedes y personal en las regiones. Entonces, por lo menos de Calama, hoy día los diputados de Antofagasta tienen sede en Antofagasta, y los de Calama tienen sede en Calama. Y son cuatro sedes, por simplificar. Puede que haya copilla, pero dejémosla fuera por un segundo. Son cuatro sedes. Aquí, cada uno va a querer tener en el otro lado. Entonces van a ser cuatro con dos sedes. Ocho. Y agrégale que viene un diputado más, dos sedes más, por lo menos. Por lo menos. Entonces, la presión de costo que el sistema excede y el aumento de los electores y el trabajo que tienen que hacer, digamos, de pastorear a sus electores para seguir siendo incumbentes, se les amplifica muy fuerte. Entonces, obviamente que pueden a la ley de presupuesto siguiente presionar al gobierno para que le aumente el presupuesto al Congreso, condicionando la aprobación de la ley u otras cosas. Y ellos pueden después repartirlo como quieran. Hoy día la ley le permite, la Constitución, libertad total al Congreso de cómo reparte su presupuesto. Solamente el ejecutivo entra en el monto. Nos quedan pocos minutos. Quiero plantear el tema de la ley de cuotas, porque este gobierno también establece una ley de cuotas con un 40% de mujeres candidatas. Quiero preguntar en primer lugar a Eugenio. ¿Estás de acuerdo con ese 40% que se establece? Previo a decirte, déjame decir dos cosas muy breves. Una que es muy poco políticamente correcta. Es que una de las cosas que hasta el momento no hemos discutido es por qué entramos en una lógica de representación de regiones o de lugares cuando tenemos un país unitario. Eso no lo hemos planteado. Estamos jugando como si fuéramos un país federal y estamos probablemente afectando una serie, todo un sistema por querer que la representación, la proporcionalidad o la representación sea aquí, aquí y allá. Es un tema controvertido que probablemente no lo vamos a seguir hablando ahora, pero me parece que hay que ponerlo en el tapete. Este es un país unitario. El representante no es representante. El tema de cuotas. Segundo tema, a propósito del tema anterior que no pude opinar. No entiendo cómo, si tú aumentas un 25% de la planilla, la planilla no va a aumentar. Eso es de sentido común. Hay 30 personas más y se va a gastar lo mismo. Así que, por lo tanto, es absurdo. No es una manera de plantearlo. Es poco sincero, creo yo. Y respecto a las cuotas. Yo creo que no es la forma, ni es la forma que han seguido los países en donde tienen gran participación femenina, el modo en cómo las mujeres participan. El fomento, me parece que interesante, y lo he propuesto yo, el que uno tenga subsidios a las candidaturas femeninas. Pero esos subsidios deberían ser a todas las mujeres, no a las que ganan, que no fuera contingente a las que ganan. ¿Me entiendes tú? Porque evidentemente existen miles de formas de saltarse esas situaciones y evidentemente es lo que a ti te interesa. Si te interesa ganar, probablemente estás dispuesto a perder 12 millones de pesos que más o menos quedan en el subsidio. ¿Y cómo se lo hará que lleve más mujeres al Parlamento? Porque la representación de la interés con cosa. Bueno, son temas culturales. Fíjate que hay países como Finlandia, no tiene cuotas. ¿Ya? ¿Tú? Hay países... No, no, no. No ha tenido cuotas. Ya, en ninguno de los países, en donde tú incluso fuiste embajador, Suecia tiene cuotas voluntarias de partido. Pero ni siquiera eso explica el que en esos países haya más participación femenina. Son otros factores culturales. No es el momento de discutirlo. Pero tienen que ver con leyes de afirmación de... Pero, por ejemplo, Andrés, ¿hay que hacer algo en la ley o hay que esperar que cambie la cultura? Yo creo que la ley tiene varios problemas. Porque la de las cuotas no va a funcionar porque hay otra disposición que dice que las listas pueden llevar el doble de candidato. Entonces, en este distrito de 8 pueden llevar 16. Entonces, eso se va a usar para, a la larga, cumplir con la ley, pero de pura apariencia. O sea, se van a... Para completar la cuota se van a buscar mujeres que sean militantes del partido y colaboren y sean un root. Pero no sean candidatos reales. Ah, entonces, este es el doble... El tema económico me parece mejor. Pero las cuotas, yo lo advierto, tienen otro problema que tiene que llevarse a la Constitución. Yo considero que la ley de cuotas es inconstitucional porque aquí está el derecho a la ciudadanía. El derecho a la ciudadanía te otorga el derecho a votar y también al postular a cargos de elección popular. Entonces, esto implica que a ti te bajen la postulación por no cumplir las cuotas. Están afectando tu derecho a postular. El Tribunal Constitucional ha sido clarísimo y la hizo con unas leyes que eran insípidas, o sea, no era un tema de gran discusión, de que no se pueden poner nuevos requisitos para bajar candidaturas que no sean las inscripciones en la Constitución. O sea, esto, si quiere que funcione, tiene que llevarlo a la Constitución como primera cosa. Y esto es correcto porque a la larga... A ver, el derecho de postular a cargos de elección popular es muy importante. No puede depender de otro. Además, los independientes no pueden cumplir la ley de cuotas porque son candidaturas de una sola persona. Y tiene que haber igualdad entre independientes y partidos. Entonces, hay todo un enredo ahí. Es inconstitucional, habría que ponerlo en la Constitución si se quisiera hacer el cambio, como dice André. O sea, que un nuevo argumento para mostrar que avanzar en la democratización del país es inconstitucional, bueno, sí, en algún sentido, conforme a la comprensión ortodoxa de esta Constitución, sí. Ahora, si alguien me pregunta, en términos... Bueno, hay algo en la Constitución que se oponga a una medida diseñada para fomentar la igualdad de la participación política de la mujer. Es que la participación política de la mujer y la igualdad de la participación política de la mujer no es un valor constitucional que autorice al legislador a tomar medidas. Yo creo que es completamente constitucional. Pero, por supuesto, no me extrañaría que cada vez que se intente hacer un avance, un progreso, en educación, en participación política, en reforma tributaria, va a salir el argumento de que es inconstitucional. Es coherente que un gobierno que no fue capaz... ¿Y nada de hablar de la cuota? No, la pregunta es exactamente por eso. Esta cuota. Es coherente que un gobierno que no fue capaz de llenar en sus propios cargos, donde solo dependía de su voluntad, llenar el 40% de mujeres no lo pudo hacer y, sin embargo, exija ahora que el 40% de mujeres no lo pudo hacer. Bueno, habría que preguntárselo al gobierno. Lo que yo quiero decir, mira, es que nada explica, nada explica que haya el porcentaje escandaloso de mujeres en el Parlamento que no sea la oferta que hacen los partidos. Yo te voy a decir que en Chile, y esto está estudiado, lo ha estudiado Andrés, Eugenio, yo mismo, la cultura cambió. Hoy día, hombres y mujeres votan indistintamente por hombres y mujeres. No existe un voto prejuiciado en Chile. Y si se eligen 16% de mujeres en el Parlamento, es porque la oferta de los partidos no tiene una proporción mayor de mujeres. Y, por lo tanto, hay que actuar allí donde estamos diagnosticando el cuello de botella, que es la oferta que hacen los partidos. Y por eso se plantea una exigencia a los partidos. Se podrá discutir la cifra, podrá ser 40 que está planteado en el proyecto o menos, pero de todas maneras, nosotros sabemos que si cambiamos eso, va a cambiar la proporción de mujeres en el Parlamento. Y por lo menos yo considero que eso es positivo para ti. Pues es que nada explica el porcentaje vergonzoso que tenemos las mujeres en el Parlamento. ¿Qué explica el porcentaje que no llegó a ser paritario en el gobierno y que no podría calificar, perdón, de vergonzoso en intendente y gobernadores? ¿Qué lo explica? De todas maneras, mucho más alto que el porcentaje que hay. Está bien, pero quiero explicar que no se pueda ser paritario si depende solo de la voluntad que existe. ¿Cómo voy a explicarlo yo que no constituí el equipo? Habría que preguntarle a la Presidenta cuáles son las restricciones que tuvo para tener un tercio, un poco más de un tercio de ministra y no el 40%. Ya estoy tomando un gobierno de intendente. Los subsidios a mí me parece que es una política interesante, pero yo los abriría mucho más. Hablando de subsidios, hablando de plata, ¿qué pasa con el poder del dinero en las campañas? Porque vamos a tener distritos más grandes. ¿Sale más caro esa campaña, entiende? Hay una equivocación ahí, Daniel. Hay una equivocación. Tú has escrito un libro bien interesante sobre este tema. La campaña del binominal, lo decía Fernando en algún modo, es una campaña rascas con tus propias uñas. Incluso tienes que matar a tu compañero de lista si quieres estar seguro de ser electo. En el proporcional, tú cooperas. Tú haces una campaña de colectivo. Yo soy candidato en un lichito gigante, pero no soy solo yo el candidato. Y por supuesto. No, por supuesto. No, por supuesto. No, cuando tú tenés pacto de partidos. De hecho, cuando tú simulás y tenías la conceptación como alianza, le va a ir muy bien. Pero internamente los resultados pueden ser muy distintos y por eso es que también va a haber competencia de interés. Eso es una utopía. yo creo que el tema de dinero político, que era tu pregunta original, yo creo que tal vez hoy día es tiempo de discutir una ley de financiamiento. Entonces yo creo que no tiene por qué no discutirse. Sí, yo quiero decir, quiero manifestar que de las dos medidas, las cuotas y el subsidio, a mí el subsidio me parece objetable, de hecho yo creo bien aceptable. O sea, si el juicio legislativo es que por razones de fines se requiere que haya un deber de los partidos llevar un porcentaje, eso me parece sexual. Que se esté comprando el puesto a las mujeres por la vía de subsidio, a mí me parece que eso es inaceptable. Y en cuanto al financiamiento, yo creo que o sea, el problema del financiamiento de las campañas en general es en Chile un problema grave. Ser diputado o ser senador sale muy caro para el individuo que lo es. Y eso, bueno, y por supuesto. Y entonces, no, 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 pero ese subsidio hay un problema no solo para las mujeres, eso es un problema general. Que sea necesario estar dispuesto a gastarse una fortuna para poder ser candidato. Brevemente Andrés sobre este tema. Mira, yo no creo mucho en eso de que la competencia ya no va a ser con el compañero de lista. O sea, si los partidos van a calcular que en un distrito no sé, de Azey tienen para elegir uno. Entonces, el partido va a llevar dos y van a competir los dos del mismo partido por cual sale. O sea, la competencia interna existe igual y de hecho existen concejales. Ahora, yo creo de lo de las mujeres mira, yo creo que a las mujeres les va muy bien. Esa es mi impresión al ver los resultados. Lo que pasa es que postulan poco y yo creo que postulan poco porque hay poco interés en participar en la política y que va creciendo. Pero a muchos partidos les gusta llevar mujeres pero no tienen más mujeres que llevar. Mira la tercera participación. laboral. Eso es interesante. No, no, está bien, está bien. No le voy a discutir que postulan poco o las postulan poco. En fin. Se nos acaba el tiempo y hay muchísimas cosas para volver a invitarlos a conversar el tema del financiamiento la opacidad en la que estamos los ciudadanos no los parlamentarios respecto a quienes los financian. Hay muchísimo más que conversar. Gracias por haber venido a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos los martes y los jueves teniendo debates sobre el tema de Agenda Cientia. No este jueves porque este jueves es feriado primero de mayo pero los demás martes y los demás jueves seguimos con esta discusión de la agenda. A las 10 de la noche nos reencontramos en CNN Prime. Buenas noches. Les sirven compañías CNN Chile.